Aquí va Sergio Rendón a desconectar la columna. Él dice lo siguiente. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahí va para arriba. Va a desconectar la columna. De aquí del Opalote, de aquí de la Noria, que le llaman La Potable. De aquí del Opalote, de aquí del Opalote. La Pazable. La Pazable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.